Hola amigos de Confenalco en Antioquia, sean bienvenidos a esta una nueva receta, un espacio en el que nos encontramos con muchos personajes para conocer sus vidas, por supuesto también su sazón y para entender un poco cómo funciona su cotidianidad. Mi nombre es Diego Londoño y bueno, en este momento le damos la bienvenida a David Sani. Hola, ¿qué tal amigos de Confenalco? Yo soy David Sani. David, hermano, qué gusto. Gracias por recibirnos en tu casa. Esta es la casa de mis vecinos técnicamente, pero bienvenido. Yo lo hice en mitad de la mía, pero como la receta que vamos a hacer necesitaba una cocina más amplia y además que es una torta porque este es el mes de mi cumpleaños, entonces la vecina sabía de torta, ella me dijo hágalo aquí y bueno. ¿Ensayaste para hacer la torta o no? No, no ensayé para hacer la torta, ahorita será la primera vez que nos le mandemos una torta. Vamos a estar acá dentro de un ratito. Sí, acá estaremos, yo tengo fe, yo tengo fe. Que todo cambiará. Sí, que triunfará por siempre el amor y que la torta va a quedar esponjosa. Es torta de caja, ahí debe estar más de una, ay, va a ser una torta. No, es de caja, de caja, entonces yo confío. Y la compré gringa porque yo creo mucho en las instrucciones de los gringos. A mí las instrucciones de los colombianos me generan duda, hermano. ¿Sabes qué? ¿Vos armas Lego? ¿Has armado Lego? Bueno, mi señora me regaló de cumpleaños en Lamborghini, eso trae 6700 piezas, eso se demora. ¿Cuándo te demoraste? No, no lo he terminado. Desde que tengo una niña, solo si lo saco ya es mucha tentación para ella. A lo que iba es que hay un momento en que uno no encuentra una pieza. Ok. Y arranca la duda, parce, ¿será que no está? ¿Será que el Lego se equivocó? ¿Te imaginas el problema? ¿Será posible? O sea, ¿qué hago? O que sea la última pieza. Una, la última sería muy triste. De ahí yo, hay un momento en que digo, parce, no, nunca me ha fallado el Lego, yo voy a confiar. ¿El Lego? El Lego. ¿El Lego tampoco? Y aparece, el Lego nunca me defrauda. Y aparece la piecita. Después me enteré que ellos lo pesan, la caja la pesan y da un peso en mil y miligramos. Y ahí se sabe que está todo. Ahí debería estar todo. Y tienen otra cosa, es que tienen piezas extras. No sé si sabías que el Lego siempre tiene un bombillito, te llega dos veces. Por si se pierde. Que también hay un toque. Porque entonces al final cuando me quedan las piecitas, soy, parce, ¿será que me faltó poner una piecita de estas en alguna parte? ¿Por qué no estás armándolo en este momento? ¿Ahorita lo traigo? Sí, ahorita lo traigo. Ahorita lo traemos y lo mostramos para que la gente entienda el trabajo que tiene armar un Lego. Esto es lo que va a suceder en esta entrevista. Nos vamos a ir por las ramas en muchos momentos. Pero bueno, vamos a revisar un poco la vida de David Zanin, su diversión, porque siento desde lejos que es una vida divertida, que la pasas bien, que te reís todo el tiempo. Y ya vamos a conversar. Preconceptos. Pero también lloramos. Uf, lloramos mucho. Yo no sé si entro en ese catálogo de artista, pero como somos muy emocionales, yo creo que sí. Yo también estoy. Usted siempre se ríe. No, también a veces nos lloramos. ¿Por qué estás triste? La última vez que lloraste. Antier. Ahorita. No me acuerdo, pero sí fue, pues sí. Y creo que a veces es en serio cosas que uno no sabe por qué. O un guayabo. El guayabo a mucha tristeza, no. Pero por nada. Uno como parece que le atribuyo esta tristeza, no hay nada. Y quiero quedarme acostado en la cama. Y me quiero quedar, sí. Bueno, David, yo soy cáncer. ¿Ya empezamos, no? Ya empezamos. Yo soy cáncer, entonces los cáncer es un cangrejo. Sí, es un cangrejo. Y dice que los animalitos, pues el muñequito tiene algo que ver. El Pokémon. Claro, el Pokémon tiene algo que ver. El Pokémon mío, como es un cangrejo, cuando hay peligros, el cangrejo se mete en su madriguera. Y además empieza a caminar de lado. De lado, para no tener, para no enfrentar. Pero cuando el problema ya se le para, igual vos has pillado que un cangrejo lo puede dar a uno muy grande y le dice, ¿cuántos son? Véngase, papi, véngase. ¿Cierto? O sea, que también como cuando toca, toca. Pero si no, me meto y... O sea, eso pasa también con tu vida. Sí, yo espero que las mareas haya bajado. Vuelvo y me asomo. Bueno, voy a volver a salir y vuelvo y salvo. Es decir que los Pokémon del, pues, por supuesto, del... Del Zodiaco. Del Zodiaco. ¿Usted qué es? ¿Los Pokémon del Zodiaco? Los Caballeros del Zodiaco. Yo soy de Acuario. ¿Que son dos peces así o cómo es Acuario? No, ese es Pisces o este es Acuario. Yo no sé qué es Acuario. ¿Cómo es el muñequito, pues? Es agua, ¿no? Pero solo agua, ¿no? Tiene que tener un... Bueno, ya ustedes a través del canal en YouTube nos cuentan cómo es el muñequito de Acuario, aunque ya lo están buscando en este momento. Vamos a revisar un poco la vida de David Zanin, conocer su cotidianidad y, por supuesto, saber si sí cocina o si es simplemente un empaque al vacío de esas cajas gringas que llegan con la torta ya preparada. Confío en eso, en que las instrucciones del gringo van a dar resultado con la torta. ¿Qué es? Ah, sí, ¿qué es? Es como este guerrero. Agua. Es como agua, sí, o es como una coca que echa el agua, pero sí, o sea que esos fluís, el fruto, qué bacano eso. Y nada. Pero también te transformás en estados. Te puedes evaporar, te puedes volver un hielo, un tempano de hielo. Cuidado con esas emociones que el tempano de hielo son más fáciles de fracturar y quebrar. Por lo general yo soy más líquido, soy mucho más líquido y a veces gaseoso también. Qué bueno. A veces ya hay una comercial de Yodora, ¿no? Soy muy líquido, por eso tengo que usar a toda hora. Está buena esa campaña, ¿cierto? Está muy buena, para que por favor las marquen. Yodora, por favor. No te abandona. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy te desayuné huevito y arepa con queso mozzarella. Ok. Y usualmente eso es lo que desayunaste, ¿gusta ese tipo de desayuno? Sí, yo soy de los que me levanto y primero un vasito con agua y un tinto, pop, de una. Hago un americano y ahí es como, ay, ¿cuánto nos vamos a demorar en desayunar mientras este es un café? Porque lo hago, que si lo puedo triturar lo trituro, como todo el proceso. Que no tengo la menor idea. La verdad a veces me queda mejor que otra vez porque no sé qué hice distinto. Ok. Pero igual siempre lo disfrutas. Pero lo disfruto, tú disfrutas el café de la mañana. Y ya después, si en mi casa tenemos como dos tipos de desayuno, o este que es el día a día, o a mi señora el bioenergético, dietista. Ese personaje que a uno le dice qué debe hacer, le dijo que el desayuno uno pueda comer lo que quisiera. Entonces a veces en mi casa desayunamos hamburguesa, con tocineta, con de todo, porque tenés el resto del día para quemar esas calorías. Claro, sí, es cierto. He recomendado pa' un guayao también. El problema es no quemarlas. Claro. Porque si no salís de la casa y te quedas ahí. Pero cuando te comes la hamburguesa por la noche y te acostás a dormir, no te las quemaste. Porque puede que te la comiste, pero te fuiste a rompear, las quemaste. Claro. Pero si no, ahí te acostás con la hamburguesa ahí. ¿Cómo era David chiquito? El David sanincito chiquito. ¿Cómo recuerdas un poco esos chispazos que uno tiene cuando uno estaba chiquito? Yo creo que era bromista y era muy histérico. Una de las características que dicen de los actores es que nuestro cuadro es la histeria. Que no es que sea, ah, sino que nos gusta que nos vean. Hay una fascinación por los otros generándote y eso te inyecta la energía. Yo me acuerdo chiquito, así como con mi mamá en el mercado y de la nada me tiraba al piso y gritaba, ya no me pegués más. Y mi mamá era como, no me hagas esto. Me hagas esto. Y era solo por el placer de romper la cotidemia a la gente. ¿Aún lo haces? Ya lo hago menos, pero sí soy muy de hablarle desconocido, ¿cierto? Como que alguien pasa y yo le hablo, ay, mira, y la gente se asusta un poquito. Y cuando alguien desconocido me habla, llego, uy, como es de chocante. Tan chocante que soy para la gente. Qué pereza esta persona. Qué pereza, ¿cierto? Mucha gente dice, este momento está metido. Pero hay otra gente que sí le gusta que le hagan los desconocidos. Menor de tres, somos tres y somos seguiditos. Entre mi hermano y yo hay once meses y entre mi hermano y mi hermana hay trece. Entonces éramos combo, pues, mis tres hermanos. ¿Qué recordás de esas comidas de la infancia? En mi casa se almorzaba los sábados fríjoles con Coca-Cola. Qué bueno. Hay gente que dice que la Coca-Cola no, pero para mí unos fríjoles van con una Coca-Cola. Y en mi casa hubo un momento que económicamente no había mucho dinero. Entonces que tuviera Coca-Cola era un plus. Claro. Era hoy hay Coca-Cola. Total. En la época de nosotros la Coca-Cola era un lujo. El best del guandolo, el aguapanelo con limón, la Coca-Cola. Y era frijolitos con chicharrón, con chicharrón. Y mi mamá hacía unos bostonianos. Entonces, al otro día, el domingo, volvía y ya coía los fríjoles, les ponía tocineta, ranchera, salsa de tomate y panela rallada. O sea, como rancheros. Rancheros. Yo después me di cuenta que eran los rancheros. Mi mamá le decía eso, bostonianos. Dice una patada. Muchos dicen que aquí hay gente que le pega a la luz. Entonces, sí, hacíamos, el segundo día eran bostonianos que ya no traían ni chicharrón, ni arroz, ni patacón, sino que era el plato de... ¿Solo fríjoles? La pedorrera quedaba desarmadida. No, pero dos días seguidos de fríjoles. Eso mucho fríjol. Pero mira que, bueno, esto llega a todo el mundo, por supuesto. Y todo el mundo tira peos. Una niña chiquita y ella ya se tira peos y ya le da risa. Ya ella sabe, ya. Claro, sí. Que da risa, un peo da risa. Eso es de todos, por supuesto. Y el que niega un peo... Niega a la mamá. Niega a la mamá. Pero en Antioquia la costumbre de los campesinos es comer fríjoles todos los días. A mi papá lo levantaron así. Y hasta en la noche. Mi papá cuenta que él, hasta que se fue de la casa, él se comió un plato de fríjoles todas las noches. Duro. Duro. Es un héroe. Sí, total. Mi colon no lo aguantaría. Sí. Yo sé de los que le digo, solo caldito. Solo caldito. Yo no me como la pepa. Pero el caldito sí. Y la gente, ay, todo misterioso. Pero ¿por qué? La tinta. Pero todo el mundo sabe por qué. Yo no entiendo es por qué el morbo de preguntarle a uno. Entonces yo le digo, porque me pone muy pedorro. Es como que... Ay. No, la gente dice, es que me cae mal. Me cae mal. No, yo digo, porque me da muchos peos. Y me da pena con la gente. Por mí me da lo mismo. Porque uno desarrolla un gusto por el... Bueno, pero con la otra gente sí es maluco. Claro, sí. Sobre todo con mi señor, ¿no? Ya acostado en la cama y te tiraste un pedo. Y la tapas. Claro. Claro. Ella me dice, ¿por qué no lo mantuviste escondido? Pero otra vez me dice, ¿por qué no te harías escondido? Y es como, yo ya no sé qué hacer con eso. Pero es peor aguantarlo porque ahí sí se inflama el colon. Ah. Hoy, en colos irritados, estamos conmigo. Que no voy a contar todas esas experiencias. David, bueno, sabemos y muchos te hemos visto en comerciales, te hemos visto en Acción Impro, en programas de televisión. Recuerdo mucho Cara o qué. Era muy divertido, me gustaba mucho Cara o qué. Pero, ¿cuándo llegó un poco esa faceta de David, de la improvisación, de que seas un tipo carismático, que ha dado la conversación fácil y que conecta fácil? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste ahí? A ver, la Impro fue primero que la televisión. O sea, yo alcancé a hacer televisión desde muy chiquito. Le hice un comercial para Chocolate Cruz como a los 11 años de edad. ¿Qué decías en ese comercial? Nada, solamente tenía que jugar con el chocolate. Lo que sí me acuerdo es que la mamá era una modelo muy bonita y yo tenía que hacer un motor con el chocolate y ella al final me daba un besito y me felicitaba. Y por error yo la miré y me di un pico en la boca. Y ese para mí oficialmente. Tu primer beso. Es el primer beso con una modelo, pues. No quedó en la toma, pero yo sé. Y ella sabe qué pasó. Ella sabe. Modelo, si tú te acuerdas de mí. Ese beso existió. Yo recuerdo mucho. Ese comercial tuvo un momento muy duro. Yo hice el casting y pasé. Pero el día antes me llamaron y me dijeron que se habían equivocado de actor. Ah, eso no se le hace a un niño. Parce, yo lloré como nunca en mi vida. Y a las 6 de la tarde, mi mamá después me contó su parte de la historia. Pero ella llamó a la productora y les dijo lo indignada que se sentía. No sé en últimas qué pasó en realidad. Porque en este medio pasan muchas cosas. El caso fue que a las 6 volvieron a llamar que no, que sí. Que sí era. Y yo ya tenía esos ojos, parce. Té. Bolsitas de té. Receta de mamá. Una papa partida en la mitad y me dormí todo con ese par de papas. Y ayudó. Ayudó. A lo otro día pude hacer. Pero eso pasa. Yo también me gané un casting y quedé. Y te tumbaron. Que era tu canal de televisión. Mentira, no. Que destrozaste estos sueños de un niño. Doloroso. Eso es muy doloroso. Porque uno cree. Uno ahí a eso le está metiendo toda la fe. Eso fue como que me tumbaron la carrera sin haber empezado. Claro. ¿Y ahí tenías cuántos años? 11. Yo igual hago teatro desde el colegio. Sí. Y ya había. Lo tenía muy claro. Entonces casi que los profesores me decían. Usted va perdiendo trigonometría. ¿Usted verdad va a ser actor? Sí. Bueno, ya. Dejemos eso así. Ya. Dejemos eso así. Ok. Literal. Y terminé el colegio. Y ahí mismo entré a estudiar teatro en la Universidad de Antioquia. Ok. Maestro en artes representativas. Con énfasis. Teatro. Una cosa así. Buenísimo. ¿En qué año te graduaste? En el 99. Entré en el 2000 a la Antioquia. Y en el primer día que fui a la universidad había un ejercicio de impro. Y la profesora me dijo. Eh, vos tenés capacidades para eso. Hay un grupo que entrena a las seis. Voy a preguntarle. Sí, sí. Vení mañana a las seis. A las seis de la mañana fui. Y el de bodega que era el que abría los salones me dijo. No, no. Es a las seis de la tarde. Ah. Entonces así empecé. Empecé temprano en el mundo de la impro. Con todo. Y ahí ya empecé a hacer impro. Sí. Y lo que pasó es que la gente viendo impro, pues los del medio dijeron. Ve, este pelado está bueno pa. Y me llamaron para un casting en Capicúa. Capicúa. Capicúa, claro. Capicúa, habría dos años y el casting decía. Había una hoja para el casting. Y el casting lo nace en muchas personas. Pero decía, David, saluda. La compañera, saluda. ¿Cierto? La otra, saluda. No tenía nombre el otro. En cambio el mío, desde que yo leí el casting, dijo. ¿Ya estabas listo? Sí, el mío está negociado ya. No tenía ni barba, me acuerdo. No, no. Tenía veinte añitos. Claro, claro. Veintidós, creo. Capicúa, creo. Fue como el 2002. Y duró dos años todos los días. Claro. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio de televisión, sí. Creo que se fue el inicio. Hablaste de la improvisación y creo que, bueno, la improvisación es una palabra importante en tu vida. Sí, total. O sea, define de una u otra manera tu vida. ¿Qué es la improvisación? Mira, nosotros le llamamos impro. Sí. La impro es la técnica con la que se construyen historias escénicas sin un guión. Ok. Eso es evolución desde la comedia del arte. La comedia del arte ya tenía impro. Pero la impro, de la que yo te hablo como técnica, tiene un libro, tiene un maestro que es Kim Johnston, tiene una técnica que es la aceptación, el no bloqueo, la sobreaceptación, la no censura, la escucha. ¿Estás improvisando o es real? Esto es real. Ok. Entonces, cuando vos entras a la técnica, lo primero es desarrollar la escucha. Lo primerito. Escucharte a vos mismo, escuchar a tu compañero, escuchar el entorno. Aceptarte a vos, aceptar la propuesta de tu compañero, aceptar tu entorno. O sea, lo que necesita este país. Sí, total. Sí, impro. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí uno empieza a identificar que vos tenés por naturaleza uno de esos perfiles. Hay el bloqueador, el que vos le decís, vamos a hacer un programa sobre recetas. Y otro dice, recetas, no, ¿cómo nos va a meter en la casa la gente? Eso no va a funcionar. La piedra en el zapato. Total. Entonces, nosotros, por ejemplo, en las técnicas creativas que trabajamos, planteamos que es mejor decir sí muchas veces y cuando ya hayas llegado a un punto, la idea de que se pueda blindar de todas esas dudas, ahí sí las sometes a los no. Ok. Como la película de Jim Carrey que dice, sí. Es porque Jim Carrey también tiene técnica con seguridad. Robin Williams era improvisador. Y si vos ves ejércitos de él, es una máquina. Hay unos monólogos improvisados en los que no para, no tiene comas. No tiene puntos. Es un monstruo para la improvisación. Ok. Y ahí nació un poco eso. Ya que sabemos qué es la improvisación o la impro, ¿qué sería la palinjerencia del endrogemio humano? Mira, viene siendo la transformación del sujeto a través del viaje de la mariposa como metáfora dentro de un entorno que no necesariamente está intrínseco en la sociedad. Pero como metáfora. Como metáfora. Porque con la hipotermosa no funciona. No, y menos con la tangente. Y la secante sí, porque si estás mojado, secante. Muy bien. Esa es la impro para que todos ustedes vayan conociendo la vida de David Sanín. Y como este es un programa de televisión que además se enfoca en las recetas y en la gastronomía. Pues vamos a ver entonces los ingredientes de la receta de David Sanín. David, bueno hermano, entonces tenemos los ingredientes y además estamos acompañados de Alana. Claro, si para una torta que sea más exitosa hay que tener baba de niños, cierto humano, ensuciado de tierra y todo. Entonces Alana ya es la chef, ella es la chef realmente. La sazón. Papá, papá. Mamor, primero los ingredientes. ¿Estos qué son? Huevos. Huevos. ¿Cuántos huevos? Dos. Tres, tres huevos. Muy bien. Está muy bien. ¿Este qué es? Aceite. Este es aceite. ¿Y este? Agua. Agua. Muy bien, perfecto. Y esta, la mezcla. Mezcla. Es un buen chef que se respete, tiene una mezcla ya preparada. Ok. Uno las va a hacer todas. Ya está listo. Pues una mezcla americana, instrucciones en inglés y en español, time to bake. Bueno, también veo mermelada por acá. Entonces bueno, como vamos a hacer una María Luisa, entonces la María Luisa hay gente que le gusta con la mermelada de mora y hay gente que le gusta con arequipe. ¿Tú la quieres con mora o con arequipe? ¿Y vos? Con arequipe también. Bueno, me gusta con mora, entonces vamos a hacer mitad mora. Amitar equipo. Perfecto. Para que nos rindan los mermelos. ¿La experiencia en esta torta hace cuánto? Esta, yo ya llevo experiencia de más o menos primera vez que hacemos torta. Pero a mí me aseguraron que era fácil, que si seguía tres pasos, o sea, yo busqué la más fácil, tiene tres pasos, muchachos, literal. Uno, dos, tres. No deberíamos fallar, ¿cierto, Lana? Listo, vamos a lograrlo. ¿Están listas, Lana? ¿Lista? Oigan, me gustaron mucho los ingredientes. Gracias por invitarme a la cocina. ¿Y qué tal la ayudante? No, esa es la chef que nos va a acompañar, que era la sorpresa que nosotros les teníamos. Una chef invitada. Se coló, no le íbamos a invitada, le íbamos a amarrar, le íbamos a dejar en el cuarto, pero cuando ellas dijeron, vamos a hacer torta, ella dijo, yo ayudo. Entonces esperemos a ver cómo nos va cocinando con ella, porque ella es la que va a mostrarnos cuál es el ingrediente secreto. Ya vimos que es un poco de las manos, pues como... Y una caja gringa. Y una caja gringa. ¿Viste qué es eso? Exactamente. Yo confío en que esos gringos no me van a defraudar. La próxima va a ser una nacional, a ver, y con paro. ¿Va a haber una próxima? Pues yo tengo que hacer la otra. Ustedes van a venir otra vez. Me da pena con los vecinos. Nos van a invitar entonces a comer una nueva torta, pero bueno. Ahora, si fuera caja gringa, se podría llamar María Luisa. ¿O será que tendría otro nombre? ¿Se llamaba? Mary Lu. Mary Lu. Mary Lu. Vamos a hacer una torta Mary Lu. Esa es la receta. Me gusta. Strawberry Mary Lu. Ojito. Strawberry fish forever, sí. David, bueno, la televisión entonces capicúa, llega en ese momento. ¿Qué significó y qué paso como que sirvió ahí para que siguieras un poco como en ese mundo? ¿Ya te habías graduado o no? No, no. Estaba durante la universidad. Creo que llevaba dos o tres años en la universidad. No, creo que ahí empezó a como a volverse conocido. La gente le dice famoso, pero yo creo que son dos términos distintos. Famoso, Shakira, Juan, etc. Gente que no puede caminar, que no va a mercar, que no conoce un D1 por dentro. En cambio no es conocido, que en el D1 le dice la cajera, eh, ya usted lo viste en alguna parte. Y uno deja con la duda. ¿Sí? ¿Eh? ¿Dónde era? Eh, quede con la duda porque si no. Después lo defrauda uno cuando dice, ah, capicúa. No, ahí tampoco. Ay, con un primo. Ah, usted para un primo. Un primo del capítulo. Ahí arrancó un poquito ese David como conocido. Y de ahí varios proyectos que siguieron como con canales regionales. Karaoke. Sí. Tuve uno que se llamaba Doctor Clip y las moléculas, que era para niños. Lo escribí a Gustavo Miranda, que era compañero. Y yo hacía todos los personajes. Un reto tremendo. Es de lo que, de los retos más grandes, porque yo hablaba conmigo mismo. Sí, 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 fue bonito. Entonces me tocaba aprenderme todo, pero también tenía que pues imaginar lo que el otro decía y hacía para después grabar al otro y que tuvieran reacciones. Las grabaciones fueron muy largas porque es un personaje acá, luego otro, pero eras vos mismo. Con cambio de maquillaje, cuatro veces. Era mediodía, por lo menos un capitulito. Como la receta. Y era de las veces en que yo creo que para el equipo de producción era un David distinto. Porque mientras todo el tiempo yo vinculo al equipo, porque es el que debería reírse, para aplaudir, en Capicúa los metía. Y en Doctor Clip, como era tanta la concentración, si yo estaba estudiando texto y ellos hablaban, me tocaba decirles que silencio total, por favor. Y que no se movieran ni siquiera porque tenía que estar muy concentrado. Entonces era un reto muy grande. Fue un reto muy grande. Claro, eso fue un buen paso. Y por supuesto llega Acción Impro, que es un lugar que en Medellín y en Colombia muchos conocemos, que hemos visto muchas obras, nos hemos divertido allá también, hemos visto música. ¿Cómo llega Acción Impro también a tu vida? Es que Acción Impro fue antes que todo esto. Llega Capicúa y llega a la televisión porque me habían visto en Acción Impro. Entonces ese grupo, al que al otro día de yo entrar a la universidad, ya empecé a entrenar improvisación, de ahí surgieron los socios, los fundadores que se convirtió en Acción Impro. O sea, yo estaba el día que decidimos el nombre. ¿Pero vos eras el niño ahí o qué? No, Adriana Ospina es menor que yo. O sea, que Adriana era la menor, después estaba yo, Ricard, Gustavo y Cata. Ya. Jorge Cano en su momento también. No, no éramos, éramos estudiantes. Yo creo que en la universidad todos estén a la misma edad, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito más, un poquito menos, pero no era. ¿Y cómo arrancó ese parche? ¿Cómo empezaron a crear esa locura de tener un teatro para la improvisación? Porque no sé si en ese momento existía en medicina un espacio así. No, no existía. Nosotros empezamos haciendo bares. Ya. Empezamos pintándonos en Arte Vivo, en Dalí. Había uno que no me he podido acordar como llamaba que quedaba como por la línea del poblado donde quedaba mimos en un sótano. ¿No llegaste a ir allá? No. Bueno, quiero averiguar ese nombre. Casi que ese fue de los primeros lugares en teatros y demás. Y empezamos a hacer un Arte Vivo los martes de cada mes. Último martes de cada mes, último martes, hasta que se llenó. Y dijimos, eh, montemos el de nosotros. Y ahí yo empecé a buscar caminando, me encontré la bodega que ahora es el teatro en la 9. Ok. Y ese teatro tiene una historia, era que eso era una casa. Una señora alquiló esa casa a una gente. Como las casas que están al lado. Claro, igualita. Y ahí el que la alquiló era alguien de sonido. Y lo que hizo fue que tumbó la casa por dentro y guardó los equipos ahí. Como una bodega, quedó solo el coco. Pero con el techo, con la portada, con la fachada, con todo. Un día la señora entró y se dio cuenta de lo que le habían hecho y lo echó. Y apareció otro, también de otra empresa de sonido, que a ese sí ella le tocó subir los muros y ponerle un techo más alto. Y el que lo alquila, le hace un vaciado en cemento en concreto al fondo, para que los camiones entraran en reversa y pusieran los equipos que pesaban mucho. Y ahí está. Ese es el escenario. Entonces yo tengo muy claro, la primera vez que yo pasé, dije, ve este espacio en este lugar, es lo que yo me imagino. Y miré por... ¿Cómo se llama esto? Eso tiene un nombre, pues, el huequito entre la puerta. La visalita. Miré por ahí y vi al fondo el escenario. Y yo, parce, tiene esta escena. Esta es mía. Esto ya no lo dejó. Y en pleno Parque del Poblado. Una cuadra del parque. Claro. Y el precio que tenía no era todavía un precio de comercial, era de bodega. Claro. Entonces todavía el precio que tiene, cuando a mí me preguntan, es como un tercio de lo que va en una bodega. Es alquilada todavía para los que preguntan también. Porque en Pedote, eso se lo lleva. Esa calle, en teoría, empata con la de los grafitis, porque no saben dónde estamos. Y eso, el teatro sería un jardín precioso, con un andén precioso, con marcas para los ciegos y todo eso. El día que el resto de la cuadra haga proyectos, puede que ocurra. Porque ya lo hicieron, ya lo ampliaron. Ya hicieron la continuación. Eso era una casa de monjas. Claro. Entonces de ahí ya surge el teatro y de ahí nos montamos en otro cuento que es tener programación. Claro. Que son como varias cosas. Ya regresaremos a Acción Impro y vámonos un poco a tu vida. ¿Cómo funciona un día de David Sanino? Mira, nosotros las rutinas son muy difíciles, porque los trabajos de nosotros varían todo el tiempo. ¿Pero de la vida? De la vida. Ok. Como que hoy puedo tener un evento muy temprano, o hoy tengo un evento muy tarde, o hoy tengo que viajar a Urabá. Fui la semana pasada, entonces madrugué mucho. O había una semana en la que no hay casi nada. Y yo, ay, no hay casi nada, ¿qué estará pasando? Hasta que alguien me dijo, aproveche cuando no te dé nada, no dude, aproveche y no haga nada literal, porque después llegan unas semanas que tenés 20 cosas. Entonces surgen grabaciones, reuniones con clientes, escribir guiones, dirigir audiovisual, que me gusta muchísimo, eventos, entrenamientos con Acción Impro, funciones con Acción Impro. Y ahora que soy papá, trato de tener mucho tiempo con mi hija también. Como que en la mañana si la puedo cuidar, la cuido para estar con ella y soy yo el que la llevo a la guardería y trato de recogerla. ¿Y cómo es la cotidianidad ahora con una hija chef, además? ¿Cómo funciona David como papá? O sea, ¿qué disfrutás de esos momentos en familia y por eso con ella? Yo creo que solo el que es papá entendería esto, pero es muy fluctuante. O sea, como que entro en mi dark side también, o sea, y saco el sable, le corto la mano. Yo soy tu padre, ¿cierto? Porque a veces que es como, ¿por qué Dios mío? Porque los hijos con los papás también aprenden un montón de cosas de la vida, como enfrentarse, como retar, como no obedecer. La gente siempre mira lo positivo, pero eso también es un aprendizaje. En algún momento a vos también te va a tocar decirle a tu jefe, no estoy de acuerdo. Y ella lo reta, ¿no es cierto? Y yo, toma tu yogur en el medio, acabo de trapear. Pero también está lo otro que es jugar y como jugar a carritos. Vamos a jugar a carritos, vamos a pintar, vamos a nadar, a cantar. Lo otro que también siento que es muy rico. Y para mí los más ricos son los más meditativos. Creo que son los que más valoran cuando ella se acuesta simplemente encima y vamos a dormirnos ahí y como que te baja las revoluciones de todo lo que tengas. Claro. Hablemos de comida. Ya hablamos un poco de esas comidas de la niñez. Ahora, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas comer? Mira, yo era un man que solo comía pollo. No voy a decir la cadena. Tuve un viaje a Pereira, esa cadena es de ahí. Pero que pollo asado. Por la noche, ese frito. Sí. Y yo no sé qué pasó. Comí mucho o algo y comité hasta que ya. Entonces, de ahí me rayé con el pollo. Todavía no soy capaz. La memoria corporal es muy poderosa. ¿Solo el frito o pollo? Pollo en general le bajé completo. Entonces, había dejado de comer carne por cinco años por ahí. Y así yo soy de extremos. Pasé de eso a... Amigo, un solo mito. ¿Qué término? Azul. Azul. Señor, los meseros dudan siempre. ¿Usted sabe lo que eso significa? Yo, sí, va a echar sangre. Dígale al chef que sin miedo. Entonces, ya ahorita estoy diciendo, no, termino medio, pero termino miedo. Termino miedo. ¿En qué término? Termino miedo, amigo. Que apuntalo que no me olvide. Termino miedo. Termino medio, pero bien jugoso. Sí. Ahora estoy fascinado si comiendo carne, carne, carne. Lástima que la carne haya subido tanto. Y la papa. Y la papa también. Y uno come carne con papa. Sí. El plato más caro ahorita se pide. Sí, 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 sí. Entonces, ¿disfrutas comer carne en este momento? En este momento estoy disfrutando buena carne. También me gusta mucho el roast beef. Sí. Por ahora también. El ojo de beef. El ojo. ¿Cuál es el ojo de beef? ¿El ojo? No, no. Pero ya no. ¿Te has comido un ojo de vaca? No. No, yo me acuerdo chiquito haberle pedido a mi mamá que me comprara uno en la carnicería. Pero para qué. Quiero, quiero. Y es asombroso uno. Sí, sí, sí. Se ve todo. Se ve muy raro, pues. Pero no, no me lo comería. ¿Todavía lo tienes? ¿Te lo comerías? No. No. No, las menudencias y nada de eso. O sea, es que a mí ni el hígado, ni el riñón, ni... Nada de eso es como sí. No, chiquito, por ahí lengua comí, pero no, no es lo que me llame la atención. Como, vamos a comer chunchurria sabaneta. No. O sea, luego a la gente de chunchurra, la mejor chunchurria del mundo, se consigue en sabaneta, pero a mí no me gusta. No estamos hablando, ahora que no es lleno de esto, hashtag, todavía están contra la chunchurria sabaneta. Le ponen a uno una medallita de la virgen sabaneta, que pa' qué. ¿Cocinas o no cocinas? No, mi señora la que cocina. Pero no porque, yo intenté, pero no es mi fuerte. ¿Pero qué te queda bien? No, los huevos, la arepa. Yo soy el encargado de los desayunos. Ok. Como que yo hago los desayunos y bien. Pero, mi señora, si es la que de un momento a otro, ella habla de la economía de la nevera. Cuando yo digo que ya no hay nada, ella inventa algo y le queda rico. Claro. Con lo que hay. Ya no hay con qué desayunar. Espérate que en el congelador hay pan, pan, saca pan, hace un aguacate. Con lo que haiga. Con lo que haiga. Claro. Y logra hacer unas tostadas, así que... Ella, por ejemplo, es la que dice, pa' qué vamos a hacer el restaurante si aquí me queda mejor. Claro. Y es verdad que es lo peor. Bueno, eso es una gran esposa. Sí. Sí. Necesitamos todos una esposa, sí. Pero también es que trabaja mucho, entonces también es como... También es que... Todo el tiempo quiere trabajar. No todo el tiempo quiere cocinar. Ok. ¿Vos querés una esposa? Sería... Muchachos, él quiere una esposa, quiere tener hijos. Si están interesadas, por favor. Cierto, hay que aprovechar estos momentos. ¿Cuándo usted consigue? Claro. Por supuesto. ¿Usted consigue frente a la cámara? 300. Le dio miedo seguir. Dígalo y nada más deje. Deje sin decir los últimos dos números. Y si hay una interesada de verdad, ella va a empezar los 99 números hasta que le... Sí, soy yo. Hasta que le pegue. Ya con las redes es muy fácil. Ahorita lo hacemos. Pero ya con las redes es muy fácil. Arroba Davimpro. Davimpro, mío. Davimpro. Davimpro. Soy la segunda de Davimpro. Davimpro. Para que lo sigan. Y yo sé que usted no cocina. Arroba al fanfatal. Eso ahí está, para que consiga mujer. Yo sé que vos no cocinas, pero sí cocinas tortas. Sí. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos para la cocina entonces. No estamos listos, pero vamos a improvisar a todos. Vamos. Primero hay que calentarnos. Listo. Vamos a cocinar con Davimpro. O Davimpro. Alana. Acá en la receta. Vamos a llamar a Alana nuestra chef invitada. Muy bien. Ya después de tener los ingredientes, entonces nos vamos con la preparación de la torta. Sí, a los hombres no les gusta leer instrucciones, pero yo recomiendo que para la cocina sí lean la instrucción. Lo primero es... Y en lo que te puedo ayudar, me decís. Sí o qué. ¿Cómo sos partiendo huevos? Soy, creo que bueno. Sí, entonces dale, vos partís que a mí los huevos me... Tú también. Yo te voy a decir tú qué vas a hacer. Tú vas a coger este. Entonces vamos a empezar a partir los huevos. Y lo que vas a hacer es, ahí dejas la cáscara y aquí... Bueno, hagámoslo de red, entonces ponen la cáscara aquí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque los chefs dicen que si sale un huevo podrido, no te dañe toda la mezcla. Pero al final todo lo vamos a meter en el mismo recipiente. Pero creo que no va a pasar. No. No, no vamos a tener un huevo podrido. Tú tienes el recipiente. ¿Lista? Listo. Vamos a echar los huevos, pero primero echemos agüita para que no se peguen mucho los huevos. Huevos. Listo. Alana, echa tú el agua, mi amor. ¿Vas a echar tú el agua? Bueno, vale. ¿Te ayudo? Eso. Muy bien. ¡Yujú! Empezamos con las manos. ¿Esto quiere decirlo? No, todo se echa junto. Listo. Yo es que echarle agua primero por si el huevo no nos va a quedar pegado como en el recipiente. ¿Te vas a echar el aceite, mi amor? A ver, Alana. Mira cómo se ve eso, ya. No puedes tocarlo, ya tiene aceite. Todavía no lo toques, bueno. ¿Huevo ya o la harina? Echémosle. Según esto, matemática parece de la multiplicación. El orden de los factores no altera el resultado. Tú echas este. Bueno, esto tiene vecinos que están poniendo un cuadro normal. Es la vida real. Cuando un paquete está difícil de abrir, hay una técnica, mi amor. Y es así. Y le quitas un pedacito. Los expertos estarán diciendo... Y esto es una mezcla gringa. Es americano. Allá también lo abren así. So, let's do it. ¿Este lo echamos? Dale. ¿Toda la mezcla? Ay, toda la mezcla. Ah, sí, porque ahí salen tres huevos. Listo. Entonces sí, echamos ya tres huevos. Eso, ñañes. ¿Qué pasó? Echala, échala ahí. ¡Ey, ey! Eso no se come. No se come. ¿Está rica? Huevo. Y faltan los huevos, ¿cierto? Es pura azúquita. Y faltan los huevos. Listo. Elena, vamos con los huevos. Mira, mira. Mira, Elena. Huevos. Listo. Ay, callero. ¿Qué tal se ven esos huevos, ñañes? Bueno. Yo creo que ya echamos todo. ¿Sí? Sí. Ya echamos todo. No necesito aceite. Esto es más para... Ya le echamos aquí. Yo le dije para que lo enviéramos con aceite, agua, huevos. Y ahora a batir. Y a batir. Bueno. Entonces, bueno, como estamos con el patrocinio de mi vecina, que ella sí sabía todo, me prestó este aparato profesional. Tío. Espacio. Hay que prenderlo. ¡Ah, Elena! Yo no sé, pero yo siento que se ve como muy profesional. Sí, muy profesional, sí. Y ella me explicó varias cosas. Dale tú. Eso, y lo vas moviendo. Siempre moviéndolo. Yo me hago al lado de Elena. Entonces, ¿qué me enseñaron? Que hay que mantener parando y raspando porque el polvo ya te lo va a pasar. Para que no se peguen las paredes. Exacto, porque mira que queda lo seco alrededor. Esta es una receta familiar. Cuidado que si lo sacamos salen proyectiles de torta. ¿Cómo vamos a ir? Pero cuidado que nos vamos a chocar las espátulas. Yo creo que ya. Listo, sí. Yo creo que ya está. Entonces, ya que por dos minutos. Ya, ya, más de dos. Sí. Vamos a limpiar la cuchara ñaña. No, pero no para comérsela. Un poquito, pues. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a poner en este molde. A ver, que te veo como nervioso con esta espátula. Sí, sí, estoy como... Me falta técnica. Sí. Yo creo que es mala técnica, sí. Que vos cocinaste, te hurtas los dedos. Claro que sí. Sin miedo. Y chupo también. Y chupo. Hágale, pues. Chupe, pues. Usted fue el que yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ahora vamos a harinar y a preparar esta... Pero si esto da dolor de estomago. Está muy bueno. Es delicioso, ¿cierto? Es dulcecita esa cosa. Me la podría comer sin hornear. Es pura azúcar. No sé qué sea lo otro, pero sí. Pura azúcar. Muy rica. Entonces, bueno, el recomendado aquí es echarle... Esa es la cuchara de Alana. Un poquito de aceite al molde. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Ok. Y... Exacto. Está muy poquito, ¿no? Vamos a echarle poquito, pero sin... Ah, ok. Está bien. Porque pronto ya lo que nos pasa es que nos queda una capa. Y este bordecito del molde es muy importante. El bordecito. Ahí es donde más se pega. Ok. ¿Y quién te dijo eso? Se nota que investigue. Sí, exacto. Este man, ¿por qué tiene tantos datos? Mi vecina es la repostera, la dueña de la cocina, la dueña de todos los elementos. Me explicó todo lo que yo he dicho. Me dijo, ¿te hago un post-it? Y yo, no, yo me acuerdo. Incluso hubo gente que me dijo, sin miedo, metele la mano y lo engrasas con la mano. Porque era que parecía muy poquito. Y mira, apenas fue. Pero si lo haces así, haga la gotica, nos quedamos aquí todo el día. Ñaña, ¿cómo va eso? A mí me gustaría ver a alguien. Estos problemas deberían tener un experto viendo lo que uno hizo. Ok. Para que diga, ¿qué están haciendo? No, tanta no. Les va a coger sabor a harina, ¿no? Pero ya tenés a todo, Miguel. Claro, pero ella está por allá sufriendo, pero no me ha hecho señas. O sea que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Yo creo que ahí sí. Entonces, ahí sí se... Mira, o sea que si en el colegio uno pastelleaba, aquí cuando ella me sapea, esto será pastellear un pastel. O cuando Alana está cogiendo el pastel y se lo está comiendo también. Ñaña, vamos a echarlo. Bueno, a ver. Este es el momento. Esta sí es la pastelleada. Esta sí es, pues. Preparada, Ñanis. Vamos a que caiga en el centro y se esparza solita. A ver qué ocurre. Esta es la receta más pro que hemos hecho. No, y yo también en mi vida. Yo no había pasado arepa y huevo. Arepa y huevo es muy pro. Eso. No, arepa y huevo. Dicen, pues, que el alma de las tortas está en el horno. Usted no ha visto que todas las recetas quedan distintas. Pero en esta ocasión es Alana. Quedan distintas. Ah, si tú eres la que le da el sabor y el amor a esa torta. Tú, tú, tú. Pebo, pebo, pebo. Pebo, pebo, pebo. Prueba, pues. Pero espérate que esto es demasiado, mi amor. Oíste, la improvisación tuya llega por Alana también, ¿no? Ella es la que lo tiene improvisando todo el día, por Dios. ¿Y qué le podrías improvisar ya a Alana? Todo el mundo es improvisador por naturaleza. Es que después la gente se bloquea. Pero ella sin que yo le diga nada, ella juega con las muñecas, ella juega con los carritos, ella canta sola. No porque otro la esté mirando ni nada, no porque yo la... ¿Pero crees que hay algo ahí en el ADN también? Sí, claro, de la creatividad. Sí, la mamá también es muy creativa. La mamá cocina. Entonces yo espero que esta torta nos quede bien porque la mamá cocina. Alana, ¿cuántos puntos le pones? Uno, dos. Ah, bueno, dos. Dos puntos. Ahora es muy importante este secreto. Hay que darle un par de golpecitos por si tiene burbuja de aire. Uf. Gracias, vecina. Allá me estás haciendo señal. No, no la metan así. Pero sabes que lo mismo que en cerámica, eso sí hacía en mi casa, si el barro queda con burbujas en el horno, la burbuja de aire explota por la temperatura y te quiebra no solo tu trabajo, sino es de toda la clase. Entonces todo el mundo dice ¿cuál fue el que dejó? Te quiebra el alma. Y por eso en el barro no tiene que amasarlo muy bien. Entonces me imagino que esto es lo mismo en repostería. Cata, ¿será que ya lo hay más gol? No, lo puedes tú meter ya. No, haz de aquí, coge de aquí. De este. Mira que ya nos quedó muy bonita. Mira, mira. Listo, mi amor. Vamos a meterla al horno. ¿Preparados? Listo. Viene para acá. Listo. A ver. Bueno, entonces a 276 grados centígrados porque estaba en Fahrenheit y me tocó buscar en Google. Ok. 176. 176, exactamente. Y listo, ahí quedó. Y cerrado, sí. Y cerramos, ¿por cuánto tiempo? De 28 a 33 minutos. ¿Y si es 34? Puede que ya te quede muy dorada. Ok. No, y el truco ahí es que uno le mete un... Me está así de comiendo. ¿Sí puede comer tanto de eso? El truco, mi amor, es que uno mete un cuchillo y sale un tado... Me estoy diciendo, mi amor, ahí llegó a mí. Ok. Mi amor, el truco es si uno le mete el cuchillo y sale untado, todavía le falta la tada. Ah, ok. Ahí sale limpio. Todavía muy crudo. Sí, pero igual a mí eso me da susto porque si se te pasa, pues igual... ¿Igual crudo está bueno? Igual crudo está bueno. Bueno. Pongámosle fe. Esperemos a ver qué pasa. En un momentico volvemos en esta receta porque tenemos la torta de Alana en el cumpleaños. Bueno, hermano, ya que cocinamos... Ay, perdón. La asistente de cocina se fue a dormir, la siesta. Se durmió. Qué peca, porque ya le hubiera gustado verla, pero... Lo que pasa es que ella está haciendo la siesta es para disfrutarlo mejor. Sí. Ahí ya estuvo... Escucharon, ya sonó la alarma de la torta. Ya pasaron... Ya le estuve haciendo chequeo. Creo que ya está. 30. 35 minutos tardó. Depende del tamaño del molde. Hijo, pucha, esto está... Está hirviendo. Ay, papá. Ay. Qué rico. En tu cara. Más terrible. Ahí está. Oh. Aquí las pieles, que las pieles a caliente. Marciela. Ok. Inmén. Tenemos que esperar a que... Hay que esperar a que se enfríe. No la pueden sacar del molde, si toda está caliente. Hay que esperar un poquito. Entonces... Esperemos. Esperemos, sí. El editor pone esto en cámara rápida. Cámara rápida. No, eso es uno puede hacer lo que quiera. Esta parte va lenta. Ah, importante. Listo. No mete el cuchillo y tiene que salir limpio. Si se ha lento es porque todavía la crema... Toda la mezcla no está. Ya está limpio. ¿Listo? ¿Ya se enfrió? Ya. Yo creo que... A ver. Todo salió bien. Va a salir. En teoría se... Andría, ¿cierto? Le mando de masajes. Tú puedes salir. Tú puedes salir. Salga ahí. Vas a nacer. ¿Quién va a nacer? Decimos con un logo de una empresa de automóviles que nos está patrocinando esta torta. Saludo a Lewis Hamilton. Te llegaré a la tuya. Parce, ya está. A esta parte sí no sé cómo es. La vecina me está enseñando... Aquí. Pero primero como la volteo en el plato. Pero está más regona. No, yo quiero brincarme el protocolo. Yo quiero sentir esto en mis manos. Están limpias. Dos, tres, cuatro, cinco. Sal viva. No lo puedo creer. Te lo juro que yo dudé de mí hasta este momento. Todo el mundo dudé de mí. Solo la vecina. Gracias, Cata. Y ahora, bien, tenía que estar fría. Por eso estábamos esperando tanto porque ahora vamos a hacer un corte. Normalmente uno la armaría al revés porque no la vamos a... Es María Luisa. Ah, ok. Ya, ya, ya. Entonces hay que ponerle la crema. Hay que cortarla. Parce, la mano de Dios. Aquí realmente no sé si esto va a funcionar. No estoy seguro, pero intenté. Hay dos formas de hacerlo. Uno puede hacer dos tortas. Derechito que... Estoy perdiendo el horizonte. Uno puede hacer dos tortas y juntarlas o uno puede hacer lo que estoy haciendo que es cortarla. Listo. Pero falta el centro, ¿no? Yo también creo que el centro no ha llegado, ¿cierto? Muy bien. Estoy orgulloso. Entonces. No sé. ¿No será que ni tomé otro plato para ponerlo? Es que como es difícil tú no hacer comida en casa prestar. Agárrela. Volteándola a ver. Parce, usted pone el plato. Listo. Métalo. Ah, no. No, ya. Esto está demasiado fácil. ¡Mira esto! No, yo no puedo creer que esto esté funcionando. Ahora arrancan todos los canales regionales. Que hagamos un programa de cocina con David que el man cocina súper bien. No, es mentira. Ahora, Arequipe, yo voy a hacerla mixta porque hay gente que la quiere con Arequipe y gente, ¿qué es lo bueno cuando usted la hace en la casa? ¿Qué se puede hacer sin miseria? Normalmente la gente lo vendería con poquito. Nosotros le vamos a echar todo este Arequipe a media torta. Ok. Hablame. Bueno, se llama María Luisa o ¿cómo era el otro nombre? Mary Lou. Nosotros le pusimos Mary Lou. Pero queremos... Mary Lou Milk. ¿Queremos darle otro nombre? Uy, su, esto va a estar muy bueno. Esto se llama una... Uy. Esto es una redundancia. Esto ya sí es una redundancia total, hermano. Dejámosla así porque a Cuena le pongamos lo otro y yo creo que la estripa. Listo. Y luego viene este. Me siento más de orgullo. No, yo estoy impactado. Yo no creí que esto fuera a pasar. Impactada. Impactada. No. Listo. Y nos fuimos con esto. Esto tiene varias formas de abrirse. Esto es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Pero yo creo que eso le pone una medida para el camillo, ¿no? Exactamente. Tampoco. Entonces con el cuchillo. Ah, nos va a dañar el programa ahora eso. Nos dañó los tiempos. Ya, ya. Listo. Y viene la otra parte que esta es la parte que a vos te gusta. La demora. Pero ya hay un momento que quisiera un intermedio. Mucho dulce para David que ya está un poco inquieto. Ya me reventó. Sí, ya se reventó. Me explotó toda la azúcar. Vamos a echarlo. Ay, yo creo... No, yo sé que... Mira, mira, mira. Mata los tenis. Este es muy limpio. Estos son tenis de evento. ¿Usted tiene tenis de evento? Tenis de evento. Solamente me los pongo para evento. O sea, tienen que estar limpios. Ahí sí, ahí sí. ¡Sali pues, mora! Eso, eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí deben estar las tías. No, con una tijera para que no te vayan... ¿Qué? ¿Será mucho? No. ¿Más? Yo creo que ahí. Listo. Y una soldadura en el centro. Ahí está. Y ahora... El toque final. Eso es lo que no pueden ver las mamás ni las tías. No, uno no puede tocar con la boca. Pero la idea era gastárnoslo todo. Eso. Yo creo que estamos listos. Listo. Entonces ahora se le pone la tapa. ¿Sabes que necesita más salsa, Paz? No, 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 no. No. Está torcido. Está torcido. Alineélo. Alineadito. Listo. Y movámonos un poquito así. Y hagámosle así. Presión, presión. Listo. ¿Listo? Vamos a comer torta. Vamos a comer torta. ¿De fresa? ¿De mora? De Arequipe. De Arequipe. Sí. Ah, no. Espere. Espere que todavía... Claro. Había un lugar específico. La vecina tiene todo. Cata tenía eso. Me dijo, al final pone... Y hay que limpiar la mesa. Porque si no, ya nos ve. Ahorita limpiamos. Pero ¿qué? Que se vea bonito. Oiga, lo que más me gustó es que toda torta... ¿Cuánto valdría? Esta tortita la estoy vendiendo en 25 mil pesos. Pero no le está ganando nada. No. 35 mil pesos. Bueno, entonces primero la suya, pues. No, no. Esto tienen que verlo con cómo está partiendo esta torta. O sea... Platos. Acá. Acá, acá, acá. Allá, allá. Allá, sí. Platos bonitos también. Exacto. Sacá dos platos ahí. Esta. Y vamos a sacar la primera tajadita. A la mano. Eh, no, 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 no. ¡En tu cara, abuela! Ay, ay. No, está bien, ¿cierto? Todo está bien. Todo está bien. Sí, es un corte pequeño. Te puse a comer pequeño. Está perfecto para mí. Está bien para vos. Está perfecto para mí. Párate que desbarate esta partecita para que se vea bien bonita. ¿Y vos querés? Y yo quiero de mora. Lista. Creo que ahí es la mora, sí. Yo quiero mixta, pero... Ah, esta es una torta mixta. Esta es mixta, sí. Ok. Por eso es tan cara. No, si eso es a catajar, hermano. Ya, esa es la prueba. Ay, nos quedó faltando el cumpleaños. A veces a mí lo ponen en cámara rápida. Feliz cumpleaños. Cumpleaños, David. Te deseamos a mí. Cumpleaños, 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 David. Ahora sí, los honores. Ya, con la mano. Buen provecho, hermano. Gracias por la invitación. Salud. Salud. Esa es. Está buena. Está buena. Es la gente que no trae. No sabe que si hubiera estado maluca, no se hubiera tocado actuar a que estaba buena. Está muy buena. Muy buena. Está crocantico en la parte de abajo, pero no se ha quemado. Está crocante. Sí, sí, sí. Está caliente. Cuánto en la vida de una chucha caliente nunca. Estás impresionado, ¿no es cierto? Hay que guardar la lana. Hemos llegado al final. ¿Estás empegotado, sí o qué? Te felicito. Sí. ¿Qué sigue? ¿Vas a improvisar con la cocina, con las tortas? No, ahora sigue resolver esa torta con vecinos, con la suegra, con todo el mundo, porque la torta yo... Que no la guarden. Acá tenemos un equipo de producción de 14 personas. Sí, no puede pasar por nevera, no puede pasar por nevera. No, 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 hay que dejarla así calientica. Eso es para que se acabe. Pero en tu vida, ¿qué sigue? ¿Qué querés? ¿Qué soñas? No, me gusta mucho seguir jugando con la impro, me gusta seguir jugando con historias, seguir creando espectáculos, seguir creando video, me gusta mucho también, comedia. Seguir, sígame en las redes para ver si me vuelvo algún día famoso y no conocido. David. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta preparación, por invitarnos y ya pues nos vamos a comer esta tortita. Hasta acá llega la receta de Confenal con Antioquia. Para más recetas vayan a www.confenalcontioquia.com.co y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. Chao. Buen apetito. Chao. Chao, chao. No sé, pues que el camarógrafo está ahí botando, va a llevar todo eso. Chao. 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 Gracias.